Vamos a desvelar los secretos detrás del nuevo Ricochet 2.0 de Activision. Una tecnología que promete revolucionar la lucha contra los tramposos de Call of Duty. Pero, ¿será realmente efectiva o solo es otro intento fallido de Activision? Vamos a adentrar en su blog y a descubrir si esto es verdad o no. Bueno, Activision ha anunciado hoy el nuevo Ricochet 2.0. Una nueva versión de su sistema anti-trampas. Que incluye una inteligencia artificial, ahora que están de moda. Que aprenderá sobre la marcha para detectar a tramposos. Sin embargo, este proceso de aprendizaje podría resultar en errores y en baneos injustos a jugadores. Como ya ha pasado antes. Activision admite que no puede garantizar la eliminación total de los tramposos. Debido a las limitaciones tecnológicas actuales. Además, durante la beta de Black Ops 6 solo lograron detectar el 25% de los tramposos en su primera partida. Lo cual deja mucho que desear y mucho que mejorar. A pesar de las promesas que hacen, yo creo que la comunidad todavía tiene esperanza de que este Black Ops 6 haga algo diferente. Y que no haya tantos hackers. Y digo tantos, porque siempre habrán. Pero seguimos, yo creo que estando escépticos. No sé. Piénsenlo ustedes. En la beta se encontraron ya hackers. Ustedes creo que también se habrán encontrado hackers a lo largo de la beta también. Y el esquisman making hacen una mezcla brutal. Activision, aún así, ha implementado nuevas mitigaciones y modelos de aprendizaje. O sea, la IA. Para detectar a los tramposos más rápidamente. Dice que supuestamente en menos de una hora de haber jugado su primera partida. Es cuando los van a pillar. Esperemos a ver, porque a día de hoy todavía hay un tal Chetama. No sé si saben de él. Seguramente sí, porque fue trending y todo. Y otros más, como Nadia. Que supuestamente después de mucho tiempo la banearon. Y después otra vez sigue jugando como si nada. De hecho, sigue haciendo los directos. Por eso, la efectividad de este modelo IA y de todo lo que promete Ricochet, aún está por verse. Ya que la falta de baneos a nivel hardware. Porque ya no lo están haciendo a nivel hardware, sino simplemente te banean. Y directamente puedes crearte un correo. Volver a registrarte en Activision. Volver a iniciar el juego. Y como si nada hubiera pasado. O sea que prácticamente no estás baneando a nadie, sino solamente a una cuenta X y ya está. Así que los tramposos lo tienen más fácil. En cambio, si lo hacen por hardware, directamente no vas a estar comprándote un PC todo el tiempo para jugar y seguir con los chetos. Porque sería inviable. Es que si no, míralo por este lado. Si no, los hackers hicieron lo que quisieron durante la beta. Que por cierto, ya queda muy poco. Estamos a 19 de octubre y sale el 25. Veremos a ver. Se supone que el 25 llegará a esta actualización de Ricochet para todos. Incluso para Carlos Lutti-Warson. Y con eso debería mejorar todo y no haber hackers. Un poco resumido. Y si te interesa, te puedo pasar más. Así que comenta y verás todos los videos que hay sobre todos los hackers. Y si no me crees, mira este video que te estoy dejando aquí. Para que veas lo que pasó durante la beta. Lo estaremos comentando por aquí. Así que tienes 5.000 segundos para darle al video y verlo. Y si no, tienes este otro. Nos vemos. Suscríbete.